Paro provincial, 72 horas de lucha. Lunes 9 y martes 10 de abril, concentración a partir de las 7 horas en Casa de Gobierno los dos días. Miércoles 11, jornada de lucha y asamblea en toda la provincia. Por urgente convocatoria a Mesa de Negociación Salarial. Atene, por nuestro salario y en defensa de la escuela pública.